Hola amigos, hoy día estoy al lado de mi casa y yo siempre he vivido un edificio de este porte. Y estoy en el piso número 2 y acá estaba en la piscina demasiado bien. Y tengo muchos recuerdos de ella, pero como no puedo ir, pues estuve pensando mucho en ir, pero como no podía, pues bueno, entonces fui a comprar unas cosas y el abuelo me dio dinero para comprar cosas. Y en ella me compré dos helados y aquí me estoy comiendo uno. Ya le di dos mordidas. A ver. ¡Guau! Llega el chavo. Muy bien. Y bueno, aquí estamos en un lugar, de hecho, de aquí a casa de la piscina, ahí está, como ustedes la ven, por esta, por este árbol, y eso toca. ¿La naturaleza? Sí, no se puede ver, pero en realidad sí está. Allá hay uno de ping, algo de, un juego de ping-pong, que mi papá me va a enseñar a jugar, y bueno, aquí tenemos las bolsas de las compras. Pero no les voy a mostrar qué hay para, para, bueno, les voy a mostrar qué hay, como un unboxing. Pero muy pequeño, muy corto. Solo es lo que se puede mostrar. Aquí tenemos un cojín de bomba esponja, aquí tenemos los helados, que son de moji, uno para mi, uno para la abuela. ¿Y de qué son los de helado? De moji, de popó. ¿De popó? De popó. Y viene un sticker ahí, porque ya lo había comprado antes. Y este, este sorpresa, porque lo, lo puede ver la última. Sí. Así que solamente, solamente vamos. No, solo voy a mostrar lo que es mío. Ya. Tenemos, platilina. ¿Ya? De hecho encontré muchos mods nuevos. Uno donde Borfán se convierte en un diablo, otro de un payaso malvado. Y también tenemos más platilina aquí. Y tenemos una bolita. La voy a probar, ¿eh? Ya. Miren ahí. Ya. Acá ya pasa, así que no se preocupe. Yo he viajado, ya he estado mil veces, y aquí no hay nada de popó. Así que no se preocupen. Tocó tu pie, mami. Ahí está mi pata. Ya. Mono. ¿Qué? Ya, despídete de los amigos para que te tomes tu helado. No se preocupen, por la bola está aquí abajo de las, de, del asiento. Dile, chao, amigos. Chao, amigos. Y hasta el próximo... Vídeo.